Bienvenidos a la cartelera de Cinema Spot, el lugar donde les damos las mejores recomendaciones para que elijan una película y vayan al cine cada film de semana. Mi nombre es Paco Torres y me acompaña Beto. ¿Cómo estás Beto? Muy bien, listo para hablar de los estrenos y esta semana llega Rapsodia Bohemia. La película es una celebración a la banda de rock Queen, pero principalmente habla de la vida de Freddie Mercury, su vocalista, quien rompió estereotipos y se convirtió en uno de los músicos más famosos del planeta. Trata sobre el ascenso a la fama de la banda, además de la búsqueda de su carrera como solista de Freddie Mercury para terminar reuniéndose en el Live Aid junto con Queen. Este concierto es muy importante que lo revisen, pueden verlo a través de YouTube y resulta curioso que la participación de Queen solamente duró casi 20 minutos, Beto. Era un promedio que se manejaba para cada banda. Hay bandas también muy importantes como U2, está Stink por ahí participando con otros Dire Straits. Este es un pretexto para que desenvuelven sus dedes si es que por ahí lo tienen y si no es que lo busquen y pues disfruten un poco más de esta música. Claro. La primera opción para interpretar a Freddie Mercury fue Sacha Baron Cohen, pero tuvo diferencias creativas con el guitarrista de la banda de Queen, Brian May y decidieron pues darle las gracias ya que el perfil de Sacha Baron Cohen que es más tirado a lo cómico, pues no encajaba para interpretar a este gran músico que es Freddie Mercury. La película es protagonizada por Rami Malek y dirigida casi en su totalidad por Brian Singer a quien ubicamos por las películas de X-Men, productor y director. Y por ahí lo despidieron por unos problemas de indisciplina en el set porque decían que faltaba mucho, pero pues a él se le da el crédito de director. Beto, sin duda esta película es para los fans del rock, para los fans de Queen y por supuesto de Freddie Mercury que vino a marcar un antes y un después en la vida de muchas personas. El siguiente estreno de la semana está lleno de acción y es Misión Submarino. El capitán de un submarino estadounidense tiene que reunir a un grupo de élite, en este caso los SEALS de la Marina, para rescatar al presidente ruso de un general rebelde. Los protagonistas de esta cinta son Gerard Butler y Gary Othman, que tienen en común haber interpretado a Drácula en algún momento de sus carreras. En 2001 Gerard Butler y por supuesto Gary Othman lo ubicamos por esta gran cinta de Drácula, de Bram Stoker. Para enriquecer su papel, Gerard Butler estuvo a bordo del USS Houston. Déjame decirte que esta película tiene muchos efectos especiales, se ven muy padres, pero en cierto momento ya te cansa y empiezas a verlos un poco falsos. No me quejo del argumento, pero sí nos queda de ver en cuanto a efectos visuales. El último estreno de la semana es El Cascanueces y los Cuatro Reinos. Estás en los cuatro reinos, Princesa Clara. Princesa. A tu servicio, tu majestad. Esta es una nueva versión del libro de El Cascanueces y el Rey de los Ratones de Eta Hoffman. Tu hermana este año será algo que nunca olvidarás. La joven Clara, quien resulta ser una princesa, se encuentra en tierras extrañas, donde hay cuatro reinos, el Reino de la Nieve, el Reino de las Flores, el Reino de los Dulces, y en el Cuarto Reino es donde se tiene que enfrentar a la malévola Madre Jejibre y a su ejército. Aquí tiene que restaurar la paz. La película es protagonizada por Mackenzie Foy, que eran Knightley y Morgan Freeman. Es importante que si van a ver esta cinta, vayan a verla en IMAX, porque se filmó en cámaras Kodak de 65 milímetros. ¿Qué quiere decir? Pues que es un negativo enorme y tiene un gran detalle y se ve genial. Pues ya tienen tres opciones, decidan cuál van a ver y pueden dejárnoslo en los comentarios. Si les gustó este video, compártanlo con sus amigos, denle like y suscríbanse a nuestro canal. No olviden que para estar enterados de las mejores noticias del cine y la televisión, deben de seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerden que también tenemos boletos y entradas al teatro, muchas cosas, muchas sorpresas, cada vez más. Mi nombre es Paco Torres, muchísimas gracias Beto. Al contrario, gracias a ustedes y nos vemos en el próximo video. Gracias.